Adoro Cuanto nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que Sonríes Y el modo En que a veces Me riñes Adoro La seda De tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mi Cerca Muy cerca De mi No separarme De ti Y es que Eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor De amor Adoro Adoro El brillo de De tus ojos De tus ojos Lo dulce Que hay Que hay En tus labios rojos En tus labios rojos Amor La forma en que se espinas Y hasta Y hasta Cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y me muero Por Tenerte Junto a mi A cerca Muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres Mi existencia, mi sentir Eres mi luna y eres mi sol Eres mi noche de amor Ay, yo te adoro, vida mía Yo te adoro Ay, yo te adoro Yo te adoro Ay, yo te adoro Ay, yo te adoro Ay, yo te adoro